La serpiente ha elegido el menú más extraño y aterrador. Devora a su propia especie. Y ni siquiera elige. Cualquier cosa que no tenga tiempo de arrastrarse lo suficientemente rápido, es buena para comer. Y por suficientemente rápido, quiero decir, realmente rápido. La cobra se desplaza por tierra a unos 5 kilómetros por hora. Además de nadar bastante bien. Y así se ve su típico combate con una culebra. Es una serpiente con escamas negras y amarillas. Mira, la cobra parece literalmente hipnotizar a su presa. Y luego, un tiro brusco. Unos segundos son suficientes para que la pobre culebra ya no pueda resistirse. Lo único que le queda a la cobra es tragar a su presa. La cobra lo hace sin masticar, de una sola pieza. Gracias a sus mandíbulas flexibles, puede comer incluso una criatura de un tamaño muchas veces superior al de su cabeza. Ofrécele a una cobra real un Big Mac y se lo tragará sin pestañear. Espera, ¿pueden las serpientes pestañear? Y aquí está el otro elemento en el menú de la cobra. La serpiente ratonera. Es más delgada, más grisácea, pero no importa. La cobra va a comerla de todos modos. Lentamente y con placer. Sin esperar siquiera que el veneno haga efecto. Como ves, la víctima sigue retorciéndose. Aunque la cobra ya ha empezado a tragársela. Se la está comiendo literalmente viva. Es simplemente imposible escapar de la cobra real. Si sale a cazar, seguro que encuentra a su presa, no importa dónde se esconda. Incluso bajo tierra. Aquí hay una cobra que se mete en una madriguera para comer una cobra india. ¿Cómo sabía que había alguien ahí abajo? Es un depredador increíble y muy temible. Y por cierto, la cobra india es también una criatura muy venenosa. Algunos investigadores afirman que un gramo de su veneno seco puede matar a 140 perros de tamaño medio. ¿Qué opina la cobra real de eso? Así es, no le importa. ¿No se puede esconderse de ella bajo tierra? ¿Tal vez se pueda refugiarse en el agua? No. Como dije, las cobras reales son muy buenas nadando distancias cortas. Y seguramente se meterán en el agua fácilmente para conseguir una cobra india más. Las cobras siempre consiguen lo que quieren. Pues hasta reales. ¿La naturaleza decidió un día crear una especie que aterroriza a todos los demás? Para llegar al fondo de la cuestión, no es casualidad que haya enumerado las especies que tienen inmunidad a los venenos. Suena un poco extraño, pero la cobra real también es inmune a ellos. Como la serpiente venenosa más grande del mundo, también es completamente inmune a los venenos de otras serpientes de las que prefiere alimentarse. Entonces, ¿qué tenemos? Una enorme serpiente venenosa con inmunidad a los venenos. Suena como una pesadilla de alguien. No es de extrañar que las cobras reales sean auténticas máquinas de matar. Bueno, para matar serpientes, para ser precisos. Porque afortunadamente no cazan los humanos ni los elefantes. Me parece que las cobras reales están listas para atacar en cualquier momento. Aunque sea poco después de nacer. Sí, es cierto. Estas especies no tardan en empezar a matar a las de su especie. Si tienen hambre, conseguirán su comida. ¿Oh, qué es eso? ¿Naipisurus? Gracias, mis felicitaciones al cocinero. Pero no sucede que alguien tenga suerte todo el tiempo. Incluso si ese alguien es una cobra real. Esta de aquí.